Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres, me ha gustado parrandear y revolverle placeres. Me ha gustado parrandear y revolverle placeres. No crean que me la recargo, se lo sigo desde ahorita. Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo pita. Tengo suerte y es carita, y eso nadie se lo pita. Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada. Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada. Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada. ¡Pero monumentón!